Surca el tiempo mi chacarera, moja con la estela de su origen natural. Flor de ausencia, curte los campos, vertiendo el misterio en la tierra virginal. Tintes de ocre cubren tu encanto, vientre de oro negro, oscurece tu humildad. Late el viento, su prominencia, en el sol reposa con sus púpilas de sal. Milenaria roca sagrada, presagia secuelas de un recuerdo ancestral. Despuntando el alba sus rayos, perfección que explota con un rojo mineral. Surfragmento de mi existencia, vibra en mi pecho tu lenguaje universal. Late el viento, su prominencia, en el sol reposa con sus púpilas de sal.